Hola, buenas tardes ¿Para qué valores de A y B la recta 2X más Y igual a B es sangente a la parábola Y igual a AX cuadrada cuando X es igual a 2? Esto para el tema de derivadas de funciones polinomiales y exponenciales Bueno, acá vamos a considerar la recta 2X más Y igual a B Podemos despejar Y y entonces se convierte en Y igual a menos 2X más B ¿Ok? Esa es la recta que queremos que sea tangente a la parábola ¿Ok? La forma general de una recta es Y igual a MX más B Entonces quiere decir que en este caso la pendiente M es menos 2 Ahora vamos a considerar la parábola Tenemos Y igual a AX cuadrada La derivada sería 2AX Y recuerden que Y evaluado en el valor Y evaluado en el valor 2 En este caso X es igual a 2 dijimos Sería 2 por A por 2 Y esto es 4A Pero Y igual a AX cuadrada Pero Y prima evaluado en 2 También sabemos que es la pendiente Y la pendiente pues acabamos de decir que es menos 2 Quiere decir pues que 4A es menos 2 Entonces Tenemos que A es igual a menos 2 cuartos Que podemos verlo como Bueno voy a escribirlo Menos 2 cuartos Y esto es también Mitad de 2 es 1 Mitad de 4 es 2 Quiere decir que A es menos 1 medio Si A es menos 1 medio Y puedo entonces decir Quien es Y Dijimos que Y es igual a AX cuadrada Entonces podemos escribir A Y como menos 1 medio De X cuadrada Ok Ahora Sabemos que queremos Que la recta Y igual a menos 2X más B Sea tangente cuando X es igual a 2 Entonces podemos determinar el punto de tangencia Vamos a calcular Y de 2 Esto sería menos 1 medio por el cuadrado de 2 Sería menos 4 sobre 2 es 2 Negativo Quiere decir pues que nuestro punto de tangencia Nuestro punto P Que es el punto de tangencia Es el 2, menos 2 Y ya estamos listos para usar la ecuación punto pendiente Ya tenemos la pendiente Pendiente que es menos 2 Y el punto que es 2, menos 2 Podemos usar la ecuación Punto pendiente Y esta es Y menos Y1 Igual a M Por X menos X1 Si sustituimos Tendríamos Y más 2 Igual a menos 2 Por X Menos 2 Y eso nos deja Y igual a menos 2X Más 4 Y ese pasa restando Si pasa restando Quiere decir que Y es Menos 2X Más 2 Por lo tanto Ya tengo que el valor De M No, el valor de M no El valor de A Es de Menos Un medio Y el valor de B Es de Es de 2 Si Bueno Si quieren verlo Otra vez Vamos a comparar esta Con Y igual a MX Más B Quiere decir que 2 Tendría que ser El valor Que 2 Tendría que ser El valor De B Ok Pues eso es todo Espero les sirva Espero sus Likes Sus comentarios Y Y su suscripción Saludos Y hasta pronto Bye bye Tendría que ser Gracias.